En otro tema, Gabriela Binuesa explicó que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado busca motivar a los pequeños productores a que comercialicen sus productos de forma online por medio del programa Supertienda, el cual se ejecuta a escala nacional. Gabriela Binuesa, representante de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, mencionó que a través del programa Supertienda se busca motivar al pequeño productor para que comercialice sus artículos en línea a diferentes partes del país. Es un portal gratuito, no tiene ningún costo y les ayuda a activar su economía a los productores. Es la venta directamente del productor al consumidor. Agregó la funcionaria que el portal virtual apoya principalmente el producto y consumo nacional, además a micro, pequeños y medianos productores, así como artesanos y la economía popular. Ahora nosotros estamos también teniendo alianzas con empresas privadas, porque como es un portal de búsqueda, tenemos puntos de pago, medios de pago, perdón, como es dinero electrónico con el Banco Central, Paypal, que están algunas tarjetas de crédito, y Payphone, que también hay tarjetas de débito y de crédito y de algunas cooperativas. Que este tipo de capacitaciones motiva a las organizaciones, dijo Felicia Mendía, representante de la Asociación de Mujeres Artesanales, quienes se dedican a la elaboración de productos a base de banano. Nosotros, como siempre, emprendedores soñadores, por supuesto, nos daría un gusto, una satisfacción, saber que nuestro producto se coloque no solamente a nivel local, nacional, sino también lo que uno espera y aspira es en el mercado internacional. La iniciativa permite la participación de empresas públicas y privadas, además de organizaciones sociales. Para participar, es necesario acceder a www.supertiendaecuador.gov.es, donde el proveedor y el comprador deben llenar un formulario de manera obligatoria. Esto les permitirá acceder a las negociaciones.